Yo no recibo de nadie, entonces no para mí no es un sacrificio sino una satisfacción, entonces la satisfacción para mí es que mi familia esté bien, que mi familia esté feliz, que mi hija tenga salud, que mi esposo esté bien y que el resto de las personas que yo conozco estén bien, eso es la satisfacción que yo me llevo, ¿verdad? Este, y ahí lo demás es añadidura, eso te viene según tú lo vas trabajando, entonces eso es lo más importante, pues aquí creo que he dormido como 5 horas en todos los 5 días, entonces y también a mí como dice el camarón que me dice la fresota La fresota, ¿por qué? Ya se lo va a acabar Ah, vaya, vaya Eso es la fresota, pero no es que sea la fresota porque es que yo, mi estómago y yo me como las cosas de todos lados y como lo que sea y no, yo no tengo problema, pero sí hay cansancio, ¿verdad? Y además de eso que somos contemporáneos, somos como más o menos de la misma edad No, es cierto, de 15 años Y mira, con 18 añitos, con 18 añitos, que tienes toda la energía, que tienes que tener la actitud, que tienes la oportunidad que camarón te ha dado de entrar al canal, porque tienes la oportunidad de crecer como ser humano y de ser mejor persona y de que la gente te conozca y que la gente te apoye Porque como todas las muchachas aquí, algunas de las muchachas, me imagino que todas, pues nosotros como suscriptores vemos eso de cada muchacha Cada una de las muchachas que nosotros la vemos, yo pues yo, yo me imagino que todo el mundo es lo mismo Entonces estamos viendo en ti que vos no le estás poniendo chispa, no le estás poniendo, o sea que si los suscriptores me dicen a mí que ellos miran otra cosa en ti, tú no le estás poniendo Porque tantos cocinando y ahí ha estado en esa pared todo el tiempo Y entonces yo, entonces y esta niña es bonita, te está poniendo un poquito de, de al gimnasio, ¿verdad? Y, o sea, lo tiene, lo tiene todo, yo a mis 18 añitos, no hombre, yo era... No tenía nada de eso No tenía nada de eso Me comí el mundo Todavía, a ver, no lo como Pero, este, pues ya hubo Y le quieren regalar atol de piña, atol de piña ¡Qué rico! Gracias ¡Ay, qué rico! Algo calientito quería para mi garganta acá Sí, gracias, ¿quién lo mandó? Mi hermana Gracias, hermana de Trini, ahí está Muchas gracias, Trini Y gracias a su hermana Ahí está Ay, muchísimas gracias, usted está riquísimo Gracias, gracias No, ella está enferma Gracias 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 Me dice que la pupusa le hizo daño Es que cama inventó lo de la pupusa, ni fue por la pupusa A mí me va a revivir esto No, no, camarón, por ahí me dijeron que una cerveza que viene por acá Así escuché ¿Qué, qué, 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 qué? No se han subido los pies Yo no sé Bueno, pues me voy Permítame, permítame Bueno, pues me voy Permítame, permítame Hable, hable, hable Ella es la que estaba natada Ajá Dimas Reyes Dimas Reyes Dimas Reyes Usted no hay canasta ¿Pero qué? No Ya me había Ya me había ¿Y sabía ella? Pero estoy yo Sí, ya me había No me quiere a mí de premio de constelación Vamos, no hace Vámona Deme a mí los 60 Vámonos Entonces el trato Acepta los 60 dólares A un atol de piña Un atolito de piña se lo recomiendo ¿Quién tiene traducciones? Yo, el atol de piña y los 60 ¿Quién quiere? El atol de piña le va a ayudar Ah, los 60 dólares Para hacer oficio No hace nada Sí, es así Pero una vez al día No ¿Una vez al día? Ah, al mes tal vez le va a ayudar Los lunes Digo, ¿no? Los lunes, dice Acá está la niña Bisma Si quiere agradecer a los suscriptores Que le van a regalar esta bendición No, gracias Les agradezco mucho Bueno Los propósitos que tienen para la comunidad Gracias Bueno ¿Le gustó la fiesta? Estuvo bien bonito Disfrutó mucho Solo esto, tengo ¿Pero se divirtió? Sí, porque la tuve como yo estuve Haciendo pupus Ah, usted es la que estaba Ah, es cierto ¿La hizo rey el payaso? Ah, es que como está haciendo pupus Es cierto Ah, pues no Sí le dieron regalo a la niña, ¿verdad? ¿Jugueta? Sí le dieron Bueno, acá es una muñetota Bueno, pues Bueno, ya saben Bueno, adiós Bueno, sigamos acabándolo, dale Ay, no Nada de decir Daisy Este es el comienzo Me dijeron Yo escuché No es que me dijeron Yo escuché Hay un rumor ahí Durante todo este trayecto Igual que escuchó Se han subido los videos Igual que escuchó De que De que los mareos Y los vómitos de la Udali Pueden hacer otra cosa Ah Ay, eso es cierto Ah, averiguado eso Ay, mi Dios Eso sí me gusta Cuando se pone así Se pone placo Le Yo la paré y le dije A Udali Le dije yo Todo está así Oiga la chiquilín Oiga la chiquilín A mí no me metan ahí Ah, la chiquilín Cuando dijeron para tacos Yo no la vi en mi vida Yo no la vi en mi vida Yo no la vi en mi vida Comiendo punguza Ay, Dios ¿Apues no? ¿Qué pasó? ¿Qué le gusta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ella es la enemiga El diablo Ah, no quiere el diablo No, no lo quiere No, no lo quiere Pues tío, Dali Ajá Si vamos con la acabación De lo que tuvieses perdido La verdad es que sí A mí me gustó De lo que tuviera Valorar esto Sí Valorar mucho Iba a ser mi primera ayuda Y si me iba ¿Y te estaba echando para atrás? Es que sí Ah, es que el cobrecito no sabe Es que andaba ocupado Empezando el día Ya estaba Empezando Bajándonos del carro Y cuando voy viendo yo ¡Bum! Tirada la Odalis Ah, sí, vea Que bien dormidas venían ellas dos Y nomás veo que se bajan del carro Y le traía una cara Porque ya después no vi eso Que estaba tirada Yo tampoco No me había fijado Porque venía dormida Me bajé Ajá Dos pastillas en el trayecto No es nada Los que yo me tomé Porque yo venía Sí Ya iba Ya iba Si es que el cama Le dio dos opciones ¿Cuál es el de mi? No, no, no Él es el que iba a perder Él es el que iba a perder Nosotros No, no Nada Le dije yo En la mañana Mirá, Dalí Yo Todos estos días Que me estaba en la tanda Con un poco de calentura Yo también Todo está en tu mente Eso me dice Porque fíjate que En la mañana No sé Si vos me escuchaste Yo sinceramente Yo sentía que Es todo esto Yo también Así ando Que no aguanto Y el cuerpo No te voy a mentir Yo no lo aguantaba Porque desde ayer Yo me sentía bien Decaída Pero al final No sé Como que la energía Como te dije hace rato Como que la energía Y la alegría De los niños Como que me Cambió Me hizo cambiar Y ver que todos Estaban alegres Y todo eso Como que Dije yo O sea Tienes que valorar esto Y así Entonces mejor Decidí pensar En otras cosas Yo sé que si hubiera ido En la casa Estuviera más enferma Más enferma Acabar Ya se le quitó Y Henry Me dio otra pastilla También Porque me dijo Mira Es que anda en varios Sí No sé si es virus Yo estuve bien jodida Ya no pasa nada Ojalá Ojalá Que no me dé gripe Con esa Ojalá Ojalá Este Como te dije Hace rato Si vos te ibas Vos perdías Porque Que no pensara O sea Que ibas a hacer falta Vos ahora este día No ibas a hacer falta Y ya anduvo pues Y sinceramente No Porque nadie No o sea Había Había Gracias a Dios Como dije Mucha Mucha Persona Que estaban Ayudando Entonces Que porque No ibas a estar Exacto Entonces Este No era por ayuda Sino que Era Era algo Que tenías que experimentar Tenías que darte cuenta Lo importante Que es Ayudar A los demás Y como lo dicho Deisy Y la Alejandra Y todos los que Están tal vez malitos Pero aquí estuvieron Entonces Eso Eso es cuestión Cuenta Cuenta pues Pero también es cuestión De actitud De como lo tomes vos Y de que sepas Valorar No por el trabajo Sino que por ayudar O sea Yo igual Pensaba De que Si me daba algo O algo Que que pasaba Con el evento Y yo dije O sea Como sea que esté Lo vamos a llevar Yo no me enfermo Pero Pero Hasta se me ocurrió No sé por qué Me cruzó por la mente De que si Me pasaba algo Me informaba de algo Que Que como vamos a hacer Y yo dije Sea como sea que esté Yo voy a estar ahí Tenemos que estar aquí O sea Aunque sea En una silla O lo que sea O con un bordón Cualquier cosa Uno nunca sabe No sé No sé Poquito Yo no creo Poderle mucho La de Y se le dé Una silla en ruedas El que me dijo Perdido 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 Pero la actitud Que sea como sea Yo voy a estar ahí Ajá Pero yo me diría De que también Las familias de acá No van a necesitar Para el sexo Y lo motivó a eso La mente Es el peor El peor enemigo De uno Exacto Como te digo Este No sé si Pues yo Tengo que contagiarlo A ustedes Porque pues gracias a Dios No envió uno enfermo ¿Verdad? Entonces Con ese positivismo Yo los trato De darle ánimo De darle energía Y la Yosel no sabe Cuando ella se siente mal Le digo yo Decile Date A tu mente De si yo puedo No me voy a dejar Doblegar por una enfermedad Y todo O sea ya cuando ella Ya está en las últimas Pues ella ya Ahí es cuando reacciono yo Cuando ya Me tiro y ya no puedo Pues ni modo No hay otra opción Pero como dijo La Yosel diciendo De que es diferente Porque cuando ella ya se tira Es porque de verdad Ya no puede Pero Pero Ya hace el intento Ajá Sí porque Por lo menos hoy en la mañana Me estaba acordando Como viste Es un evento Lo del culto Lo que me pasó el día antes De lo de la mano Uy ya yo me puse a pensar Todo eso Y cuando yo me siento mal O sea yo me siento mal Por el hecho de que Quizás no voy a hacer bien Mi trabajo O no voy a dar al 100 Pues ahí es donde yo me siento mal Pero me pongo a pensar Pero he pasado cosas peores Cosas que O sea ni yo Me hubiera imaginado Poder lograr Y todo eso Pero como dice Kama Cuando yo ya no puedo Porque yo estoy tirada Y ya Ya quedo ahí Pero Aquí estamos Sobreviviendo Sobreviviendo Sí Así que Dale Como te digo Otra vez Experiencia Y la verdad Me gustó Me gustó el evento Y o sea Pero en general Pues o sea Estamos hablando En general Hasta de No sos la única muchachita Que llegas acá Y que te enfermas No yo lo sé Kama Exacto Entonces O sea No vas a tener un privilegio Solo porque te enfermaste De un dolor de cabeza O porque te duele aquí O te duele allá O una gripe O una tos Lo que sea Siempre estamos acá Entonces O sea O te acostumbras O te acostumbras Porque no tenés opción Igual O sea El hecho de Lo que estás haciendo Es prácticamente Lo del diablo Que entre más mentir Entre más exagerar Entre más Queres Dar lástima Si te puedes decir Conmigo No te va a funcionar O sea Conmigo lo que vas a lograr Es tenerte Como Mal ejemplo O como Como víctima Desconfianza Ajá Desconfianza O como mentirosa O para que Entendás Como la innombrable Que no le quería Nada 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 más Entonces Si Si no quieres Sí Es que te previamente A mí así me dice Ajá Es el club ¡Uy, salud! Ah, sí, cuando era La chiquilla Así Pero, pero sí Definitivamente O sea No, no, no Queres Pues estar así No, no quiero Hola, no, no